Estamos aquí como parte del colectivo toco poblano, como el plantón 420 Puebla y como el movimiento cannabis Puebla. Venimos aquí a Angelópolis, al CIS, edificio sur, donde está la Secretaría de Salud, donde se tramita el permiso para el consumo de la cannabis. Este que ahorita yo la declaro en general de constitucionalidad.